Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chavales? He empezado a retocar una foto que ya la veréis. Subí a Instagram el otro día, que es una foto de publicidad de unos diseñadores de Andeser, que son muy chulos y tal, y resulta que he llegado, después de limpiar la piel, etc., pues he llegado a la parte de lo que es el licuado. Pensando, digo, coño, estoy licuando, me he acordado de unos problemillas que suele tener la gente a la hora de licuar y digo, hostia, pues voy a hacer un vídeo, voy a meterlo en un vídeo para subirlo a YouTube y así os puedo ayudar con ese tema y veis el cómo se soluciona. Y además de eso, os doy unos truquitos que son súper chulos para todo el tema del licuado. Entonces, nada, pues os voy a enseñar en el vídeo unos truquitos que os van a servir, o por lo menos espero yo que sean de bastante ayuda. Así que, nos gusta el vídeo, chicos. Bueno, primero, acuérdate que siempre es súper recomendable que trabajes en una copia de la capa y no en la capa original en la que estás trabajando. Por ejemplo, yo aquí tengo, si te das cuenta, pues aquí está lo que es el retoque de la piel. Yo ya lo tenía acoplado en estas dos capas, pero fíjate que no estoy trabajando en esta, ni siquiera en la segunda, sino que estoy trabajando en una tercera, ¿vale? En un duplicado, pero un duplicado doble, digamos, o sea, estoy trabajando aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues, como os he dicho, son unos truquitos que yo creo que son súper importantes a la hora de trabajar, sobre todo con el tema este de licuar, que es muy, muy importante el conocerlos para que, sobre todo, salga bien. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ir a filtro, pero, sobre todo, fíjate, ¿vale? Estoy en esta. Vamos a ir a filtro, licuar. Y una de las cosas importantes también que os quería comentar es que mucha gente cuando se mete aquí en licuar, que está trabajando, pues, a lo mejor o bien le sale un cuadrado blanco o le sale un cuadrado negro o directamente se le ve la foto entera blanca o se le ve negra, etc. Y eso no es ni más ni menos que un problema que puede ser del propio Photoshop, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Pero hay un truquito que es fácil, es un apaño, ¿vale? Más que un truco es un apaño, pero, bueno, si no tenéis otra alternativa, pues, es la mejor. Y es que, posiblemente, el problema sea porque estáis trabajando a 16 bits, ¿vale? A ver, aquí en modo, estáis trabajando a 16 bits, yo estoy trabajando a 16 bits, pero si vosotros tenéis ese problema, por ejemplo, probar a bajar la foto a 8 bits y una vez que la bajéis a 8 bits os volvéis a meter dentro del licuado y veréis cómo, pues, en el 99% de los casos se soluciona. Vais a poder licuar perfectamente y cuando terminéis de licuar os volvéis a meter aquí y volvéis a subir la foto a 16 bits, ¿vale? Como digo, es un truco. Más que un truco, un apaño, como queráis llamarlo. El problema es que, bien puede ser, pues, problema de tarjeta gráfica, puede ser incluso que la instalación de Photoshop no se haya hecho correctamente, que tenga un bug, pueden ser 10.000 cosas, ¿vale? Pero, bueno, una de las soluciones es esa. La solución más fiable, por supuesto, desinstalar Photoshop y volverlo a instalar. Eso es lo más recomendable. Pero, bueno, vamos allá. Tengo esta capa. Vamos a, metemos en filtro. Vamos a licuar. Aquí yo ya estoy dentro del licuado. Y aquí, bueno, pues, fijaros las herramientas. Aquí tenemos un montón de herramientas. Pero uno de los truquitos que os voy a dar simplemente es para trabajar con la primera herramienta de todas, ¿vale? Que es la herramienta, yo le llamo herramienta dedo, porque es un dedo, pero en realidad se llama deformar hacia adelante. Bueno, aquí es muy sencillo. El kit de la cuestión, aquí es sencillo cómo. Fijaros que la modelo, pues, el cuerpo de la modelo, por supuesto que es perfecto, o sea, está bien. Ella no tiene, o sea, no necesitamos licuar nada en exceso. Quiero decir, ni siquiera tiene una nariz grande, ni es que tenga la boca deformada, ni siquiera se le ven las orejas. No se trata de deformar a la modelo como tal. Esto es un retoque, aunque esta foto, yo la estoy trabajando para fantasía, ¿vale? Que fue, bueno, es una foto de una publicidad, pues, publicidad de los vestidos de ropa, de unos diseñadores de arnés, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, yo esta foto ahora mismo la estoy retocando para fantasía, ¿vale? Enfocada a fantasía. ¿Qué quiero decir con esto? Que da igual el tipo de foto al que lo vayáis a aplicar, porque igualmente es aplicable a cualquiera, ya sea moda, publicidad, fantasía, gótico, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente no lo hacemos con idea de deformar a la modelo, ni mucho menos, ¿vale? Hay mucha gente que utiliza la herramienta licuar para deformar, pero no es el caso. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es utilizarla para un acabado más ideal. O sea, digamos para, a nivel estético, que la imagen sea casi perfecta a nivel estético, insisto, a nivel estético. O sea, no para ni ponerle más pechos, ni quitarle pecho, ni a los tíos ponerle, por ejemplo, hay mucha gente que le pone músculo, etcétera. ¿Que lo voy a utilizar para eso? Por supuesto. Pero no es el caso. Entonces, aquí, como digo, lo vamos a utilizar a nivel estético. Y es que muchas veces, por ejemplo, obviando la cara, que ahora iremos ahí, muchas veces nos suele pasar una cosa, y es que a lo mejor simplemente el hecho de que el propio sujetador le apriete un poquito la modelo, pues ya le va a sacar, por ejemplo, pues alguna piel un poco más hinchada de la cuenta, como puede ser aquí, por ejemplo, que esto lo que haremos es arreglarlo. Por ejemplo, la falda, en este caso, fijaros que aquí la aprieta un poco, y ya digo, o sea, es una modelo que a nivel de cuerpo es perfecta, o sea, está genial, quiero decir que ni le falta ni le sobra nada, y entonces, aunque esté así, y le pongamos una falda, por ejemplo, un vestido sujetador, etcétera, que le apriete, o simplemente la postura que tenga ella a la hora de posar, que haya cogido una posición un poco rara, etcétera, etcétera, pues posiblemente pase esto, ¿vale? O que se le vea, pues, una chicha, un Michelin, donde no tiene que estar, etcétera. Pero, ya lo digo, ¿eh? Con idea, o sea, no con idea de transformarla, ni mucho menos, porque, o sea, nosotros buscamos una modelo que esté lo mejor posible para luego tener que trabajar lo menos posible, por supuesto. Si nos queremos complicar la vida, pues ahí ya, pues, podemos trabajar con que si la prima, que si tal, pero no es el caso, ¿vale? Lo suyo es trabajar, o sea, si vas a hacer algo bien hecho, intentad trabajar con modelos que luego tengáis que retocar lo menos posible, ¿vale? Para facilitaros la vida a vosotros mismos. Pero, bueno, a lo que vamos, a lo que vamos a hacer aquí es arreglar este tipo de cosas, ¿vale? Que son cosas que, como digo, pues aquí simplemente es el vestido que la aprieta, y aquí también. Incluso por la pose, donde nos ponemos en esa posición rara, pues, a lo mejor aquí, pues, se nos pilla un pellizco, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a arreglar primeramente esto, ¿vale? Para que lo veáis. Y lo que voy a hacer, el tip, digamos, la recomendación que os doy es de la propia configuración de la herramienta, ¿vale? En tema de densidad, por ejemplo, de presión, de tamaño, etcétera. El tamaño, para que os hagáis una idea, va en función de la zona a la que vamos a tocar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar esta zona, voy a intentar poner un tamaño, bueno, esta o cualquiera, tenemos que intentar, yo recomiendo que pongas un tamaño que sea muy grande, ¿vale? Cuanto más grande, mejor, porque más limpia trabajará la herramienta. Cuanto más pequeño tengas el tamaño, será peor, porque la herramienta lo que va a hacer es que va a ir de forma de muy poco en poco, entonces va a crear un efecto de diente de sierra. O sea, va, al final, pues, vamos a tener ahí, pues, como digo, pues, un efecto de diente de sierra que van a parecer mordiscos. Y no queremos eso, queremos que el acabado, pues, sea muy limpio. Entonces, para ello, el tamaño, siempre vamos a ponerlo lo más grande posible que podamos. Digo que podamos porque aquí, por ejemplo, yo toda esta parte es limpia, o sea, aquí no tengo ningún problema. Yo podría poner un tamaño bastante, bastante grande sin ningún problema, pero, por ejemplo, si yo tuviese que retocar la nariz, este tamaño tan grande yo no lo podría poner. ¿Por qué? Porque aunque yo quiero aquí tocar la nariz, todo lo que está dentro del círculo, o casi todo lo que está dentro del círculo, se me va a mover también. Entonces, aquí no nos interesa. Entonces, tendríamos que reducir, por ejemplo, el tamaño, pues, más o menos por aquí, o incluso menos, ¿vale? Estos son, como digo, truquitos que seguramente os van a ayudar y os van a servir. Tamaño lo más grande posible para esta zona, para todas, pero en especial para esta, que es la que vamos a hacer. Fijaros el tamaño que pongo, incluso un poquito más grande, por ahí está bien. Y luego un punto súper importante es la presión y la densidad, ¿vale? Por ejemplo, la presión, que la tenemos aquí, seguramente por esto, muchos de vosotros no conseguís el acabado que queréis conseguir porque esto no lo tenéis bien configurado, ¿vale? La presión es la rapidez con la que se crea el efecto. Por ejemplo, si yo tengo puesto un 100%, voy a emplear un poco más. Si yo tengo puesto un 100%, fijaos que, o sea, el mínimo movimiento es súper brusco, ¿vale? O sea, yo puedo limpiar así, bueno, limpiar, puedo arreglarlo como poder, puedo, pero, o sea, son, el mínimo movimiento que hagamos va a ser demasiado agresivo. Con lo cual, la presión, yo recomiendo, por ejemplo, que la pongáis entre 15 y máximo 30. Bueno, un punto medio suele ser, pues, 25, por ejemplo. Bien, y luego otro factor importante, bueno, además, ahora, fijaros que como está el 25, el mismo movimiento, o sea, fijaros que para nada se parece. Lo vuelvo a repetir, fijaros que es muy, muy, muy suave, ¿vale? Lo podéis apurar un poquito más, bueno, podéis poner 30, pero no es recuerdo. Recomendable. La densidad. La densidad, por ejemplo, si yo la pongo al 100%, ¿vale? Fijaros que tengo, se ve un círculo y en el centro del círculo tenemos una cruz. Bien, si yo tengo la densidad al 100%, digamos que el área con la que vamos a moverlo todo es el círculo entero, porque la densidad está puesta al 100%, es un círculo denso, digamos. Cosa que no nos interesa absolutamente para nada. Porque lo que nos interesa es que se mueva con la cruz, o por lo menos algo muy próximo a la cruz. ¿Cómo hacemos eso? Bajando mucho la densidad, ¿vale? Por ejemplo, la podéis poner entre 7 y máximo 15, recomendable, ¿vale? Yo la pongo pues en torno a un 9 o un 10%. Bien, ¿ahora qué va a pasar con la densidad en torno a un 9, un 10, máximo un 15? Pues que van a ser ese 9 o 10%, el porcentaje que pongáis, ya os digo, máximo 15, pero alrededor únicamente de la cruz, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál es el área con la que vamos a mover? Pues yo no voy a mover, por ejemplo, fijaros, no voy a mover con el borde del círculo, sino que me tengo que acercar para mover con la cruz, ¿vale? O sea, lo que está en la periferia, en el borde de todo el círculo, no va a ser absolutamente nada. De hecho, lo que va a crear es un degradado para que nuestro movimiento, por ejemplo, en este caso, fijaros que, voy a dar un paso atrás, fijaros que aquí, por ejemplo, pues tenemos como una tela de malla que es transparente. Si yo deformo mucho, se va a deformar todo. Entonces, si yo tengo una densidad del 9, donde únicamente estoy moviendo con el centro de la cruz y no con el borde del círculo, y encima tengo un degradado en ese movimiento, pues no voy a deformar nada y mi licuado va a ser perfectamente limpio, ¿vale? Que es lo que buscamos. Entonces, vamos a hacerlo. Otro de los consejos y trucos que os voy a dar también es que hagáis movimientos muy pequeñitos, digamos, y siempre empujéis, nunca tiréis, ¿vale? ¿Con qué me refiero a empujar? Por ejemplo, si yo lo que quiero es esta parte, la quiero meter hacia adentro, me voy a poner fuera y voy a empujar hacia adentro, ¿vale? No me voy a poner dentro y tirar hacia adentro, porque entonces sí que voy a desgarrar toda esta zona. Con lo cual, siempre nos ponemos fuera y empujamos hacia adentro, ¿vale? Por ejemplo, de esta forma. Vamos empujando hacia adentro, fiaros, con movimientos muy cortitos, ¿vale? Y muchos clics. O sea, no hagáis grandes movimientos porque vais a deformar muchísimo. Fiaros, movimientos muy cortitos. Otra de las cosas súper importantes también de esto es que, como no estáis acostumbrados a lo mejor a trabajar con esta herramienta, posiblemente no aprecéis bien el cambio que estáis haciendo. Y os leéis ahí a dar y a dar y a dar y al final, pues vais a dejar a la modelo como una caricatura, ¿vale? Tampoco es eso. Entonces, recomendable siempre ir a la vista previa para ver lo que hemos hecho. Fijaros que con nada que he hecho, fijaros el cambio. O sea, ya lo he arreglado esta zona con nada que he hecho. Aquí voy a meter un poquito más, pero nada más. Fijaros que yo no estoy cambiando para nada su cuerpo, ni mucho menos. Simplemente estoy arreglándolo a nivel estético. Bien, aquí, por ejemplo, en esta zona no hace lo mismo. Lo que voy a hacer es, voy a bajar un poco el tamaño del pincel. Por aquí está bien, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, aquí vamos a meter esta parte para adentro. Eso es. Vamos a meter un poquito más. Por ahí está. ¿Ves? Esto ya lo tengo hecho. Y vamos a meter ahora un poquito más por aquí también. Vamos a meter un poquito, un poco más. Metemos aquí un poco también. Vale, aquí voy a sacar un poquito. O sea, es cuestión de ir emparejando, ¿vale? O sea, saco un poquito de un sitio. Pero fijaros que si lo que quiero es sacar hacia afuera, me pongo dentro. Y entonces sí que tiro, o sea, empujo hacia afuera. Nunca tiramos, ¿vale? Si lo queremos meter hacia adentro, nos ponemos fuera ahí y empujamos adentro. Bien, aquí, por ejemplo, voy a meter un poquito más por aquí. Bien. Y aquí lo que podemos hacer es esta zona, que ya está bien, ¿vale? Pero si quisiéramos arreglar un poquito más, tamaño más pequeño, por aquí, por ejemplo. Y ya terminamos de reajustar un poquito. O sea, ¿por qué el tamaño tan pequeño? Pues a lo mejor porque son para esquinas o cositas que son muy pequeñitas, por ejemplo. Voy a ampliar un poco más. ¿Veis esta? O sea, que es como una mini arruga del vestido. Bueno, pues voy a poner el tamaño más pequeño para meterla hacia adentro, ¿vale? Pero si yo aquí tengo, si tuviese el tamaño grande, pues por supuesto que quedaría mal. Aquí, por ejemplo, vamos a empujar también un poquito hacia adentro. Perfecto. Y las bolitas. ¿Veis cómo esa bolita se me ha deformado? Y esta también. Bien, lo que hacemos es que voy a ampliar un poco más la foto. Ahí estamos. Y ampliando un poco más la foto, tamaño del pincel más pequeñito. Y voy a darle forma otra vez a la bola que se me había deformado antes. Vale. Porque se ha quedado aplastada, como podéis ver. Y esta, más de lo mismo. Se ha quedado aplastada, pero aquí le volvemos otra vez a dar forma. El caso es que no se note que hemos pasado por aquí y mucho menos que hemos licuado, ¿vale? Y fijaros que por ahí se ha quedado perfectamente. Vamos a ver la diferencia. Aquí tenemos cómo estaba y cómo está ahora. Y fijaros que a nivel estético es mucho mejor, ¿vale? O sea que funciona perfectamente. Y sobre todo no estamos, digamos, rompiendo o que se note cualquier efecto que hayamos hecho, etcétera, etcétera. Otros usos, por ejemplo, que puede tener esto. Bueno, pues, por ejemplo, usos podría ser darle un poco de forma a la ceja. No es el caso porque aquí está perfectamente. Cambiarle un poco la forma de los ojos, abrir un poco los ojos, la nariz. Bueno, aquí, fijaros. No me molesta para nada, ¿vale? Porque tiene una nariz bonita, etcétera. Pero fijaros en esta puntita. A nivel simplemente de enseñaros el cómo hacerlo, lo voy a hacer. No porque le haga falta, sino simplemente para enseñaros cómo se hace. Voy a poner un tamaño de pincel un poquito más pequeño. Por aquí está bien. Y fijaros, aquí tenemos dos opciones. Esta curvita que es hacia adentro la podemos sacar hacia afuera o esta puntita meterla hacia adentro. O sea, las dos opciones por igual. De hecho, las voy a hacer las dos. Esta curvita la voy a sacar un poquito hacia afuera. Fijaros que ahí ya me ha quedado perfectamente recta. Vamos a ver la diferencia, ¿vale? Ahí ya está perfectamente recta. Pero también podríamos emparejar un poquito más por aquí abajo, ¿vale? Pero muy poquito. O sea, es cuestión de darle unos toquecitos muy pequeñitos. Fijaros que ahí tenemos la nariz a nivel estético muchísimo mejor. El labio también, pues igual, más de lo mismo. O sea, podríamos darle un poco de forma, etcétera, etcétera. Pero no viene a cuento porque no lo necesita. Otro uso que podría tener, bueno, pues el pelo. Por ejemplo, podríamos utilizarlo para darle volumen al pelo. Pero aquí sí que es recomendable, pues, tamaño bastante, bastante grande. Por ejemplo, pues por aquí. Y darle volumen al pelo. Por ejemplo, pues aquí podríamos dar un poco de volumen. Teniendo cuidado con, pues, esto que no se nos deforme mucho. Metemos un poquito también por aquí. Agrandamos un poco. Y aquí, pues, más de lo mismo, ¿vale? Sacamos un poquito. Por aquí también. Aquí voy a meter un poquito hacia adentro. Vale. Aquí voy a bajar un poco más el tamaño. Esto vamos a hacerlo, pues, un poco más grande. Ahí está. Tamaño, pues, un poco más pequeño. Por aquí un poquito. Otro poquito por aquí. Vale. Aquí, por ejemplo, voy a meter un poquito más hacia abajo. Voy a bajar el tamaño del pincel. Y esto me lo voy a llevar un poquito más arriba. Pero fijaros que estoy intentando no tocar esto, ¿vale? Que de hecho lo que estoy haciendo es bajándolo hacia abajo. Si lo pongo más pequeño, pues, podemos bajar esto sin tocar el borde, ¿vale? Que es lo importante. Por eso hemos configurado la densidad tan bajita para poder hacer precisamente eso que estamos haciendo. Vale. Y ahí, por ejemplo, pues, ya le hemos dado, pues, lo que es un poco de volumen al pelo que siempre queda muy bien también. Vamos a ver la diferencia. Fijaros. O sea, no hemos hecho prácticamente nada. Y fijaros la grandísima diferencia, el toque que le da, que es muy chulo, ¿vale? Le queda muy bien. Sobre todo esta parte de aquí arriba también, que está un poquito más irregular, pues, le queda perfecta, ¿vale? Y chicos, nada, lo dicho. O sea, simplemente, pues, era... Pues, este truquito, el configurar correctamente esta herramienta de licuar. Y como siempre, pues, espero haberos ayudado y que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao.